Hola, ¿qué tal, Fumares? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y el día de hoy nos encontramos aquí con los chicos de la Fundación Luchando con Causa. ¿Cómo te llamas, compadre? Bueno, mi nombre es Juan Espinosa y soy el organizador del evento Luchando con Causa, que es para ayudar a los niños con cáncer, que consigan sus quimioterapias y medicinas que ellos ocupen. Oye, me enteré que tienen un evento próximo para promocionar esta labor tan importante y tan necesaria, porque muchas de las veces la gente no apoya, no le dan la importancia. Como no están en la situación de tener a una persona, a un niño con cáncer en casa, no le dan la importancia que debe de tener este tipo de eventos. ¿Cómo se le podría decir? La importancia, pues es la importancia a un evento como este. ¿Cuándo va a ser este próximo evento que van a tener? Mira Pamela, el evento lo tenemos para el día 23. Aquí traigo el cartón. El día 23 a la 1 de la tarde, debe ser un domingo. Y sí, pues es como te digo, luchando con Causa, todos juntos podemos y pues ojalá que todos se animen y vaya mucha afición a apoyar. Y aquí estamos con uno de los compañeros que van a apoyar. Ay, está todo puñetado, nada más porque le agarré la pierna. Se antoja, se antoja. Ay, mi cariño. Por favor, por favor. Y es de los más macizos. Ay, no, hombre. Imagínate si es el más macizo. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Fíjate, compadre, ¿y dónde va a ser este evento? Este evento lo vamos a realizar en la arena Coliseo Papamilo. Papamilo, en el Papamilo. Ay, qué padre. Entonces va a poner muy bien padre porque es una de las mejores arenas que hay aquí en Nuevo Laredo. Para la gente que nos está viendo, es de lo mejor que puede haber aquí en Nuevo Laredo, el Papamilo. Un show también, va a venir Beto y... ¿Cómo se llama? Beto y Paco. Beto y Paco. Ay, pues aquí está el carcelón. Ay, pues aquí está. Y luego, toda esta información la van a tener aquí en la descripción del video. Así que es Promociones Espinosa presenta en la arena Coliseo Papamilo el domingo 23 de febrero del 2020. No se lo pueden perder, luchando con causa. Todos ustedes... Lazo de grado. Mijo, a ti como luchador, ¿qué satisfacción te ha dejado hacer este tipo de eventos como luchador? Una gran sonrisa ante los niños, el público, porque pues muchas personas no se ofrecen para esto, ¿verdad? Muchas personas no cuentan con el recurso, ¿verdad? Pero nosotros los luchadores aportamos, aunque sea un granito de arena, pero para dejar un buen sabor de boca y una felicidad hacia las personas, hacia las familias que estamos apoyando. Y más que nada, pues, para darle diversión a la gente y aparte nos van a apoyar una causa como esta, que es el... ¿cómo se llama? Lo que es luchando con causa para los niños con cáncer. Y más o menos ahorita, ¿con cuántos niños están apoyando? ¿Cómo está la formación? Bueno, ahorita tenemos en el... Si quieres, dale, ponla así. Son dos asociaciones, perdón. Sí, 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 ya trae tu micrófono. Son dos asociaciones. La de la Cito Dorado. ¿La subas para arriba? La de la Cito Dorado, que cuenta con una... De este lado, así. Acá está otra cámara. Con una... Son como 20 o 30 niños. Aparte, tengo una asociación que van a venir de invitados, van a llevar también otros 20 niños. Todos con la misma situación, pasando por la misma situación, ¿verdad? Desafortunadamente con la enfermedad está... Para que no vean toda la gente que no es show, que hay, es para agarrar... No, ¿sabes? No, claro. Para ayudar a... En realidad son para causas. Los cabalos, los niños y todo, o sea, personas. ¿Qué? ¿Cuál es...? Sí, perdón, mi hijo. Disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te da a ti como ser humano, como persona, de hacer esto? Bueno, mira, la mejor satisfacción que yo tengo para hacer esto es... Aquí. Pues ver realmente los niños, cómo van saliendo adelante en su enfermedad. Y realmente se siente bien padre ayudar. Se siente bien padre ayudar. Ver a un niño que, pues, está, por decir, en un... En un problemón, en una situación tremenda. Y verlo avanzar en su enfermedad, saliendo adelante, cuando lo miras tú recuperado, aunque no muchas veces al 100, pero sí, por decir un 70, 80%, o sea, te sientes una satisfacción bien, bien, bien bonita. Y, pues, como ser humano, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor. Y hoy, que es 15 de diciembre, mejor... De 15 de diciembre. ¡15 de febrero! ¡15 de febrero! Estamos a 14, pero los vamos a subir el 15. El 15 de febrero. Hoy, que es 15 de febrero, tú que estás ahí, puedes ayudar a estos niños asistiendo a la arena Coliseo Papamilo. ¿Dónde está ubicada la arena? La arena 1405, Colonia Guerrero. Ay, mi cuadro, ¿es un alguien loco? ¿Gritas bastante, cuñetón? ¿Qué traemos micrófonos? Y a la noche, huarquitos. Ay, me caen tan gordos estos huarquitos, ¿cómo los aguantas? ¿De dónde es este niño? Es de aquí del área. ¿Pero de qué colonia? ¿De qué colonia eres, cuñetón? No puede militar. Ay, no, pues ya, por lo menos lo tenemos todo. Ay, no, qué feo caso. No, pero pues todos tienen derecho a aportar, a participar. No importa de dónde seas, el hecho de que tú participes en una acción tan noble y tan benéfica como es esta, para ayudar a los niños que tienen cáncer, con eso, mijo, ya te pones en otro lugar, en otro nivel. Y la mera verdad, tanto yo personalmente les agradezco a ustedes y a todos los que, porque es bastante gente, comadres, bastante gente, la que está atrás. Déjalo que salga como salga, déjalo. Ya le dijiste que volteé a ver a la otra cámara y a la otra, o sea, ya, si quieren salir por oncalaverga que salgan. Sí, que no nos importe. Aquí lo importante es promocionar el evento. Exacto, maestro. Venimos a invitarlos a todos, a parejos, todos que apoyen, es una buena causa y se van a divertir. Va a haber diversión, va a haber show de payasos, pintacaritas, globoflexia, aparte del espectáculo de la lucha libre. De todo un poco. De todo. Va a haber diversión para todos y pues estamos apoyando a estos niños, ¿verdad? Para que tengan sus quimioterapias y sus medicinas que ellos ocupan. Y recuerden que la Arena Coliseo Papamilo se encuentra en Coahuila, 1405, Colonia Guerrero. No puedes dejar de asistir a este gran evento donde todo, todo lo que se recaude va a ser para estos niños que tienen cáncer. Bueno, pues me dio mucho gusto que estuvieran aquí en mi foro. Y ya saben, cuando gusten venir, pueden volver a venir las veces que ustedes quieran. Y pueden hacer, para eso son estos foros, para que ustedes hagan y deshagan. Y vengan y presenten, ¿cómo se llama? Estas causas tan nobles. Y que sigas ayudando, mi joven, ¿verdad? Gracias a ti y a toda tu familia, gracias. Por eso Dios siempre les pone algo bueno en el camino a las personas que siempre están al pendiente. Fíjate, Pamela, que gracias a Dios hemos contado con muchas puertas que se nos han abierto. En esta situación, en este proyecto que tenemos con los niños, se nos han abierto muchas puertas, nos han dado apoyo de muchas partes, aunque no contamos con promotores. Publicidad, promoción, sí. Sí, pero mucha gente, como quiera, viene y de a poquito nos ayudan. Así, en una cosa, en otra, pero siempre hay quien ayude. Mira, fíjate, aquí en este canal somos casi 30 mil personas. Y la mayoría son de aquí de Laredo. Así que, la gente que sea de aquí de Nuevo Laredo y que está suscrita a este canal, por favor no dejen de ir a Coahuila, 1405 Colonia Guerrero, Arena Coliseo, Papamilo. Claro que sí, ahí los esperamos. El próximo 23 de febrero del 2020, para que apoyen a una buena causa. Se llama Luchando con Causa. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Juan Espinosa. ¿Juan Espinosa y el tuyo? Laredo Black. Laredo Black. ¿Tú también tienes? ¿Cuánto tiempo tienes luchando? 16 años. 16 años ya. ¿Cuántos años tienes, puñetón? 26. 26. O sea, que desde chiquillo te gustan los putazos, te gustan los chingazos. Bueno, ahorita... Hasta la mujer lo golpea de galgo. Ay, no, 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 no. Ahorita vamos a hacer la segunda parte, pero ya va a ser más picosona. Esto lo quisimos hacer más serio y obviamente tú no vas a estar porque no aguantas. No, no aguantas ni que te agarrara la pierna. Ay, mi sol. Así que yo los invito a este próximo 23 de febrero del 2020 en la Arena Coliseo Papamilo. Ya saben, Coahuila 1405. Aquí aparecen todos, todos los, ¿cómo se llama? Los datos. Los datos. Todos los datos y toda la información de este cartelón que tengo yo aquí en mis manos de este póster. No se lo pueden perder. No te lo puedes perder porque va a estar bien padre. Apoyen, hay que apoyar, por favor. Ay, me hubieras invitado a mí también para ir a ser mi dos madre. Pues estás invitada también. Ay, pues a ver si puedo ir. ¿De qué horas a qué horas va a ser? De 1 a 7 de la tarde. ¿De 1 a 7? Ay, a lo mejor sí puedo. Sí puede. Sí puedo ir un ratito de perdido a cantar dos canciones. La fuimos a fin. Ay, mijito, a mí. Es que talazo. Quiero que me dé tronco él. ¿Cómo se llama él? No vino aquí. Ay, viene en camino. Ay, viene en camino. Ay, tron, torta, que venga. Bien padre, para que me dé tronco, Kider. Vive la Soli. No sé quién vive la Soli. No, él vive la Hidalgo. Ay, es un maldito. Bueno, pues él es el señor. Juan Espinosa. Juan Espinosa. Y aquí tenemos a. La Ledo Black. La Ledo Black. Ellos vinieron a promocionar aquí a Pamela Chou. Este 23 de febrero, luchando con causa. Nos vemos, soy la licenciada Pamela Chou. Y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Nos esperamos. Bye. Bye. Chau.